Condenado a la sed de ser Ande con tripa mi corazón Sin más que eso salí a la cancha Para lo malo habrá un mejor Toda está en mi la confianza Es tu canción la que quiero oír en mi voz Cuando me digas que todo pasa mejor Cambiarse el camino que no te derriban Viendo por la ilusión La sed que condenó a mi ser La que me dio la esperanza Me dio la sangre para beber Y también para derramarla